La segunda manera con la cual ustedes pueden ganar dinero con su cuenta de TikTok, lo único que deben de hacer es dirigirse a su perfil. En la parte superior nos vamos al símbolo de monedita y consiste en mirar videos para ganar puntos, la cual pueden intercambiar por efectivo. Por cada 5 minutos que ustedes vean estarían ganando 500 puntos, por 15 minutos 2.000 puntos y 25 minutos 5.000 puntos. Recuerden que esta barrita se estaría llenando o se pondría un color en rojo cuando vayan sumando más puntos. Para eso lo único que deben de hacer es dirigirse a donde dice ir para comenzar a ver los diferentes videos. Por ejemplo, por cada video que vean, más bien por cada que vayan acumulando tiempo, el tiempo que ustedes inviertan mirando los videos, estarían ganando ciertos puntos, los cuales estarían intercambiando por dinero. Pues bien, esto es lo más nuevo que tiene TikTok para ganar dinero. Así que nos vemos próximamente para un nuevo video.